¡Chavales, tenemos actualización! Hombre, qué bien, tenemos actualización nueva, chavales, ¿qué estás tirando, campeón? ¿Qué estás tirando caramelos partidos? ¿Quieres robos gratis? Pues estás de suerte. El día 1 de agosto es mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. ¡Suscríbete! Y venga, vamos al libro. Vamos a darle a nuestro carrito favorito y aquí es donde tenemos nuestro pajarito. Le damos y ponemos aquí los códigos del juego. Voy a decir el más nuevo de todos primero y luego voy a decir el resto de código, ¿vale? El código más nuevo es CoredCode2. Con las dos Cs en mayúscula. ¿Lo tenéis ya? Pues venga, vamos a hacerlo. Multiplicadores gratis. Y venga, voy a decir también el resto de códigos que los tenemos ya canjeados, pero si no lo habéis canjeados, ponéis los que van a dar cositas, chicos. El siguiente es este, BostCode3. Vale, que también nos va a dar multiplicadores. ¿Lo tenéis ya? Pues venga. A mí me pone que ya falla porque lo tengo ya canjeados, pero a vosotros os vais a dar cositas, chicos. Y el último código es este, BostCode2. Vale, que fue el primer código que salió. Que también nos va a dar multiplicadores. ¿Lo tenéis ya? Pues venga. ¡Va, valeo! ¡Olé! Vale, los multiplicadores los tenemos aquí, ¿ves? Tenemos de... por dos. Doble de suerte. Multiplicadores gratis. Bueno, chavales, voy a dejar un par de viditos más para aquí. Echarles un vistacillo. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hola, hola, hola, qué lío! ¡Hola, hola, qué lío! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Chavales, chavales! ¡Hola, hola!